y hablábamos hace instantes nada más con el concejal Marcelo Tau, desmintiendo que se pasaba de bloque, y tenemos la posibilidad de dialogar también con el concejal Diego Telechea, del bloque UCR. Diego, buen día, Gabriel Núñez los saluda. ¿Usted sigue en el bloque UCR? Hola Gabriel, buen día. Bueno, buen día a todos. Y no, no, por supuesto, queremos tener la coherencia de lo que hemos planteado desde un principio a nivel partidario y lo vamos a continuar, por supuesto. ¿En la política local pasa eso de tentar algún otro bloque para llevarlos al propio? ¿Sucede eso o eso sucede en otros niveles? Mirá, yo la verdad es que no te parece. En lo que no lo creo, por lo menos no lo he escuchado. Puedo hablar simplemente por lo de uno. Nosotros lo que hemos hecho siempre es tener la coherencia de hablar, de representar y de la mejor forma posible, a veces con errores y a veces con aciertos, a la Unión Cívica Radical. Si en algún momento, como nos ocurre hoy o en otras circunstancias, hemos participado de coaliciones o de frentes electorales, fue claramente por una decisión político-partidaria de la vigencia superior, digamos, presidencia del comité y demás. Pero nosotros siempre estamos así, y con la misma teoría la seguimos sosteniendo. Es así que nos ha costado dolor de cabeza, sobre todo estas últimas decisiones de sostener a la Unión Cívica Radical como bloque y, por supuesto, dentro del espacio que nos compete, pero defender a ultrancha los principios de nuestro partido. En este sentido también le consulto, ¿no?, desde la conferencia de prensa de unos días atrás, bueno, ¿cuál es su mirada, no?, ¿cuál es su opinión con respecto a esta presentación que hizo el Intendente Campana? Bueno, creo que yo no estuve presente porque no estaba, pude leer, claramente cuando uno lee no estoy seguro si fue transcripto total o no, la conclusión es que, bueno, explicó y hizo público dos o tres situaciones que corrían por la calle, aclarando que, bueno, no iba a suceder nada de lo que se hablaba, creo que habló algo de gestión también, pero nosotros seguimos pensando lo mismo, digamos, acompañamos, somos legislativos, somos un cuerpo y legislamos, legislamos en principio, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, legislamos para toda la sociedad del Partido General de la Unión Cívica Radical. Entonces, no nos queremos cerrar como hicimos en muchos momentos, en años anteriores, ser escritorio de un Ejecutivo, tenemos que tener la independencia de poder acompañar a aquellos que viene bien, que entendemos que sirve a la gente, también queremos tener la posibilidad del licencio y de intentar enriquecer aquellos otros proyectos que por ahí nos compartimos, y también queremos tener la libertad de decirle no a proyectos que entendemos no están bien. Con esa teoría seguimos trabajando y un poco en respuesta a la pregunta que me hiciste, es lo que yo pienso sobre lo que se habló. Entonces, nosotros claramente estamos individualizados como un bloque propio de la Unión Cívica Radical, y sobre ese tema vamos a seguir trabajando. ¿Cómo toman el regreso de Martín Micucci justamente al bloque UCR Cambiemos? ¿Cuál es la mirada política que hay con respecto a esta renuncia de un personaje importante en cuanto a lo que representa, no? Fue candidato del PRO y que, bueno, en este caso ingresará al Consejo de otra manera. Sí, por supuesto, nosotros, te digo, a pesar de que en el exterior uno, a través de los medios públicos y demás, se diferencia y sale y demás, dentro del Consejo de Durante trabajamos de una manera muy distinta. Está bien cada uno, insisto, respetando su bloque, pero hoy estamos allá todos reunidos, está Martín, está Alicia, está Cristina, incluso está Ernesto, está Susana Brimes. Nosotros trabajamos normalmente como cuerpo, intentamos limar las diferencias, bueno, por supuesto en algunos casos era insalvable y en otros no, pero es la forma de trabajar, es una forma nueva que la gente lo observa, porque claro, con claridad se ve a diferencia de años anteriores, y la queremos respetar, nos da algunos dolores de cabeza, por supuesto, pero la queremos respetar. Martín me parece que es una valiosa incorporación y yo creo que es una importante pérdida en el ejecutivo y es una valiosa incorporación al Consejo de Durante. Pero, bueno, viendo ayer ya la noticia de que Gustavo iba a ser el nuevo secretario, le deseamos mucha suerte, una persona muy preparada y creo que va a estar gastando bien. ¿Ve bien la designación de Santillán en seguridad? El Gustavo trabajó mucho como concejal durante sus años de mandato sobre este tema, no es que, por decirlo de alguna manera, es una cosa novedosa para él. Esperemos que tenga la posibilidad de poder llevarlo a cabo, todo lo que ha trabajado y se ha preparado, pero creo que es muy buena persona para ese lugar. Hablamos con el concejal Diego Terechea, de Bloque UCR, bueno, contándonos acerca de cuestiones que tienen que ver con el Consejo y también vendrá la Ministra de Salud el próximo viernes con un proyecto que es Quiero Ser Residente, algo que tenemos, nos comentaba el concejal Marcelo Tauque, que había surgido también de alguna idea de Cristina Rodríguez. Sí, la provincia de Buenos Aires, en una forma, este nuevo gobierno instrumenta a través de una ley, lo voy a decir sencillo, la posibilidad de contratar a médicos con residentes, o sea, son médicos jóvenes, pero que ya tienen su residencia, a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Es muy compleja la explicación, pero básicamente lo patrocina y también se realiza un convenio con el municipio para favorecer la venida de estos nuevos médicos a zonas que normalmente es complicado para estos médicos post-residentes poder salir porque no saben la situación en que se encuentran y es, digamos, no es muy atractivo para el médico en general salir hacia el interior y el interior profundo. Yo creo que es una muy buena medida y si firmándose este convenio vamos a dar un paso más, no sé si va a ser la solución definitiva, claramente, pero vamos a dar un paso más para intentar resolver la cuestión de salud en el Partido General de Villegas que como en otros partidos en el interior de la provincia de Buenos Aires es muy serio. Un problema que es serio y realmente está complicado es lo de Santa Regina. ¿Estuvo usted en el pueblo con la convocatoria que hicieron los vecinos? Sí, mirá, nosotros fuimos, se hace una convocatoria personal, no fue a través de instituciones, fue una convocatoria de un grupo de personas que me convoca a mí y que invitara al resto de los bloques. Yo le dije que yo no tenía ningún problema de ir, que íbamos a ir allá con el resto de los concejales de mi bloque y que iba a avisar al resto de los bloques que decidieron de forma personal, yo no puedo actuar sobre ellos para ir allá. La situación de Santa Regina tuvo muy buena repercusión porque claramente todos, todos los bloques del partido, del Consejo Liberante, están sumamente, o estamos sumamente preocupados por la situación de todo el partido y especialmente la situación de Santa Regina porque viene atravesando una situación muy compleja en lo que se refiere al tránsito de ingresos y de egresos de la localidad. Así que, sin ninguna bandería política, con la idea, que me pareció perfecto, de alejar la política solidaria de este momento grave que está atravesando Santa Regina, que merita la presencia de todos nosotros, pero alejando la situación política de cada uno, es que fuimos y nos reunimos con un grupo de 40 o 50 personas donde, como les dijimos y como les dije cuando iniciamos la charla, nosotros venimos a escuchar, insisto, alejados de las banderías políticas de cada uno, a escucharlos. Hay soluciones que se están tomando y con claridad se muestran, que ahora lo vamos a aclarar, pero son realidades que son muy interesantes que nos las pasen para poder trabajar sobre ellas desde lo legislativo. Porque le hicimos ver, indiferenciar lo que es la cuestión ejecutiva, que no nos compete, tranquilamente, porque es justamente ejecutar, pero sí desde lo que es el legislativo poder acompañar y poder solicitar la toma de algunas decisiones que, bueno, a eso fue a lo que fuimos y escuchamos. A partir de esa idea y de esa premisa fue que se redactó un petitorio firmado por los habitantes del Partido General Villegas de Santa Regina y creamos que iba a ser enviado al Honorable Consejo Elebrante en el día de ayer para poder evaluarlo y nos comprometimos a realizar una sesión extraordinaria en el día de hoy a tal fin. Lamentablemente, lamentablemente, ese proyecto no ingresó en horario, llegó a ese petitorio, no ingresó en el horario que correspondía. Nosotros se trabaja hasta la una de la tarde, pero hay que sostener los tiempos legales de cada uno. No se puede improvisar, se tienen que cumplir los tiempos y llegó después de la una de la tarde, cerrado, no se pudo trasfasar, no pudimos cumplirlo con esto del trabajo y del trabajo en las sesiones extraordinarias. Lo que sí, no sé de qué manera, pero le llegó a uno de los bloques cuando nos comunicó antes y, bueno, lamentablemente, no lo pudimos trabajar. De cualquier manera, sobre este proyecto, nosotros vamos a elaborar algunos proyectos que serán tratados la semana que viene dentro de las sesiones ordinarias. No es que esto quede en saco roto, sino que igual lo vamos a trabajar. Diego, bueno, le agradecemos la charla. Entendemos también que Marcelo Tau hizo un esfuerzo y llegó a entregarle también a la gobernadora ese tipo de petitorio y algunas imágenes también de cómo está el camino. Así que, bueno, con la esperanza para que se pueda terminar de solucionar este grave problema, ¿no? Sí, yo lo único lamento es que ese bloque justamente no lo haya entregado o comunicado para poderlo trabajar y directamente ir a esa reunión. Por supuesto que todos participamos y dijimos no queremos que esto se use políticamente y, bueno, creo que no fue una decisión acertada porque, insisto, estábamos todos los bloques del Consejo Deliberante sin baterías políticas y me parece que no hubiera correspondido si por lo menos informarnos y no perder esta oportunidad que desde el Consejo Deliberante tuviera la premura para tratar el caso. De cualquier manera, nosotros, insisto, lo vamos a trabajar, la semana que viene lo vamos a presentar y me parece que hubiera sido mucho más enriquecedor y mucho más, con mucha más fuerza si hubiéramos estado todos los bloques en esta presentación. Diego, le agradecemos la charla como siempre y, bueno, estaremos viendo de qué manera continúa este año tan particular, ¿no? Pensando también en lo que será el próximo año que, bueno, por lo pronto se avizora que va a ser muy interesante desde lo político. Sí, yo lo que estoy contento y lo recalco, vos no lo habéis escuchado, en las oportunidades que puedo, es la misma metodología de trabajo dentro del Consejo Deliberante. Realmente, hacia afuera se podrá observar que hay otro tipo de trato, otro tipo de tratamiento, por supuesto, cada uno preservando su identificación, sus ideas, pero sí hay una nueva idea de trabajo, de consenso y de disenso y que me parece que redunda en definitiva en el bienestar de la sociedad general. Diego, muy amable como siempre, muchas gracias. Chao, chao.